Hola, hola. De nuevo aquí en la cocina. En esta ocasión, miren lo que estamos preparando. Una deliciosa pasta, pero es para consumirla en chicha. O sea, vamos a hacer un jugo o una chicha o un refresco, no sé cómo le llamen en los otros lugares. Este producto que ustedes ven aquí se llama espagueti o pasta larga. Entonces, aquí ya está cocido. Vamos a retirarla del fuego, la dejamos enfriar y posteriormente la ponemos en la licuadora. Bueno, una vez de poner en el vaso de la licuadora, le ponemos azúcar. Le vamos a poner leche. Le vamos a poner leche sin miedo, para que esto nos quede súper rico. También le vamos a poner esencia al gusto. Bueno, una vez hemos terminado de licuar, vamos a preparar. Bueno, aquí ya tenemos nuestra copa lista. Con nuestro hielo vamos a poner la bebida. Entonces, observen ustedes la cremosidad de nuestra bebida refrescante el día de hoy. Miren ustedes cómo se ve esa delicia. Además, a los que les guste, le pueden espolvorear un poquito de canela en polvo y ahí está. Ahí está nuestra bebida cremosa, deliciosa, espectacular. Y además, nutritiva. Entonces, mi gente hermosa, allí les comparto una forma rica, deliciosa. Para nutrirnos en medio de estas calores tan fuertes que están haciendo en la ciudad de Cartagena. Entonces, el Gracias por ver el video